¿Cómo piensa que se podría contribuir para garantizar pospandemia una migración digna y segura para nuestros compatriotas? Primero creo que es importante que todos tengan la posibilidad de cumplir sus metas y sus sueños en su país. ¿No? Que la migración sea una opción, pero no sentir que es la única alternativa. Entonces primero es de garantizar de que uno puede encontrar una vida plena aquí en el país. Y si decide emigrar, que lo puedan hacer con todos los derechos. Yo, yo soy migrante, ¿no? Vine a El Salvador hace 26 años, pero no tuve que dejar ningún derecho, ¿no? Y he tenido muchas oportunidades. Entonces para mí todos deberían tener esas oportunidades si deciden conocer otro lugar, vivir en otro lugar, vivir en otro país. Para mí eso sería lo importante. Primero poder tener la posibilidad de cumplir sus sueños, sus metas aquí en el país. Y si uno decide que sea una decisión y no sentir que es una obligación tener que irse. Gracias. 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 Gracias.